El poder de corrientes más complicado denuncian que Macarena fue amenazada por el abogado de Laudelina citan a declarar a Codazzi, el amigo del gobernador Valdés Mirá, hay varias fotos, ¿no? en donde se lo ve a Codazzi que tuvo una participación en otro caso emblemático hace un tiempo atrás, en una provincia vecina una actuación de un abogado que dejó muchas dudas más dudas que certezas ahora, este abogado, Codazzi aparece abrazado al gobernador Valdés digo, no cualquiera se acerca a un gobernador y se abraza tiene que haber una relación, una afinidad, una cercanía el nexo entre el gobernador y Codazzi a mí me dicen que hay un legislador un senador provincial es más, tengo el nombre pero no lo puedo dar que es la persona que funciona de nexo entre el político más importante de corrientes y este abogado ahora, viste cuando yo le preguntaba a Chapur che, la justicia llamará a Codazzi, al abogado déjame decir la frase, espera, déjame decir la frase a ver, dale hace 20 minutos el negro lo dijo claro lo dijiste che, pero no van a investigar al abogado no van a investigar al abogado bueno, obviamente hay un secreto profesional en donde el abogado no tiene por qué decir por qué declaró de tal o cual manera su defendida otra cosa completamente distinta es que esté coaccionando a los testigos y amenazándonos cuando nosotros hablábamos de la declaración de Laudelina ¿qué decíamos? estaba armada la declaración coacheada no, estaba coacheada alguien le dijo a Laudelina la puso a practicar y le dijo este es el libreto esto tenés que decir primera pregunta ¿quién le ofrece a una persona a una casa una moto y un auto? el 9 de julio mucha gente el laburante de campo con poder adquisitivo medio para abajo excepto María Victoria y su esposo que eran los ricos del 9 de julio es más venía el intendente y venía María Victoria y Pérez lo dicen los vecinos es más me lo dijo ayer Camila en una nota en Domingo Crónica primero el intendente después María Victoria y su marido Carlos Pérez mostraban permanentemente sus campos sus camionetas 4x4 su relación con los jóvenes y demás ahora ¿eso le podrían ofrecer una casa un auto y una moto y una moto a la Udelina? no ¿quién le ofrece tamaña recompensa por decir lo que tenía que decir? alguien del sector político alguien que tiene un poder económico realmente muy grande en la provincia de Corrientes o que tiene la posibilidad de acercarle ese regalo a la Udelina por parte de alguien que tiene las billeteras gordas en Corrientes por eso yo le decía a Gustavo y le hablábamos con Ana che ¿no será que la justicia tiene que poner los ojos en el abogado? porque obligó coachó a decir algo a una persona y después la amenazó a la Udelina la extorsionó a la Udelina y como consecuencia de que la Udelina comenzaba a flaquear en su declaración extorsionó y amenazó de muerte a Macarena a Macarena digo ¿un abogado tiene la libertad para hacer eso? pregunto en mi inocencia ¿lo tiene? ¿puede hacerlo? no no debería poder hacerlo pero evidentemente puede lo que me pregunto en estas circunstancias es el nivel de impunidad con el que se manejan enorme porque un abogado se presenta en una causa en donde la verdad es que no hay que hacer una investigación demasiado profunda para llegar a lo que estaba diciendo Dani la fotografía del abogado abrazado al gobernador una de las tantas pero por eso digo el nivel de impunidad porque solamente la impunidad absoluta puede hacer que se manejen de esta manera y que no les importe que es lo que se pueda llegar a decir y ahora en estas circunstancias yo también me pregunto ¿la abogada de Macarena está tratando de darle luz a la causa en realidad no es la abogada de Macarena ella dijo que era la asesora legal es de la fundación Lucio Dupuy la misma fundación que asesora a Camila y que ahora está acompañando a Macarena es la misma fundación son los abogados de la misma fundación la doctora Méndez yo no sé si le da luz esperanza pero desde el desconocimiento absoluto Dani una persona que está en una fundación tan importante como la fundación la verdad es que yo no no me atrevería a señalarla porque estamos hablando de la fundación Lucio Dupuy no hace falta ni que diga de qué caso estamos hablando no, la gente ya lo conoce ahora que salga a hablar de la manera de la que salga a hablar fue un error fue un error fue un error Mati de Salvio quería agregar algo hola doctor ¿cómo le va? buenos días ¿todo bien? bueno acá estamos analizando la situación de dos abogados que creo que es completamente distinta la abogada de Macarena a mi modo de ver desde el punto de vista profesional creo que la declaración fue inapropiada en este momento de la investigación porque genera muchas emociones moviliza muchas cosas que también tenemos que preservar no nos olvidemos que hace 25 días que hay una mamá que está esperando a su hijo por otro lado estamos hablando de un abogado que acá me gustaría hacer una pausa que tomó la determinación de llevar a una primero testigo y luego imputada clave en toda esta investigación a una justicia que no era la que estaba interviniendo en ese momento ¿y por qué doctor? ¿por qué? ¿y por qué lo hizo? a ver es un abogado de experiencia un abogado conocedor que la causa ya no estaba en el fuero ordinario bajo la justicia provincial sino que estaba bajo el fuero federal ¿por qué llevó el doctor Codazzi a laudelina a la causa a declarar en la justicia ordinaria? yo creo que fue un intento de que la causa retorne a la justicia provincial que lógicamente digamos si ustedes lo saben lo saben muy bien tiene vínculos muy estrechos con el poder político muy bien y eso que muy bien que en qué resignificaría cada una de las actuaciones digo porque ya a esta altura del partido pensar que lo que se hace sigue siendo torpeza tras torpeza lo que marcabas vos Ana hace un rato es exacto o sea los abogados tenemos un secreto profesional para con nuestros clientes que no lo podemos violar salvo que un juez nos permita y nos libere de ese secreto profesional pero una cosa es el secreto profesional y otra cosa es cometer delitos sea para lo que sea sea para ocultar pruebas sea para beneficiar la situación amenazar a una persona para que mienta y es un delito ese delito no está protegido por ningún tipo de secreto dentro de la legislación argentina muy bien por la justicia que piensa llamar a declarar a Codace muy bien por la justicia ahora traduzco lo que dijo el doctor recién no hay independencia entre la justicia de la provincia de Corrientes con el poder político no hay independencia siempre muy ligado no hay independencia para para ya vamos no me olvido ojo con esto voy con Ale pero no nos olvidemos de el resultado de la pericia de la camioneta Ana y ahora vamos a ahora vamos a analizar por qué vamos a poner en duda el resultado incluso si es positivo de haber encontrado sangre de LOAN en el lugar la camioneta los vehículos la toalla con una mancha de sangre son algunas de las pericias que se van a terminar confirmando en el día de hoy atención con lo que pueda llegar a ocurrir si es positivo con lo que vos estás mencionando si es positivo es una prueba que va a poder utilizarse ahora lo vamos a analizar te digo que no sé